Soy Mano Trigueros, soy alumni CEU. Es una grata experiencia que me servía también para olvidarme de la presión del mundo del fútbol, de la élite. Cuando estudiaba en el CEU jugaba en Primera División, jugaba en Europa. Entonces era una salida capatoria para salir de pensar solo en el fútbol y distraerme también un poco. Cuando empecé a estudiar o a jugar no sabía qué iba a vivir de esto. Entonces tenía ese plan B que era estudiar la Magisterio por si el fútbol no me salía bien. Entonces cuando me retiré un par de años en calma y luego sí vinculado a algo de fútbol o de la educación. Me fui de mi casa de Talavera con 15 años a Barcelona. No un sitio que está muy cerca de Talavera. En coche son 7 horas. Me sirvió para estar con otros chavales en mi misma situación. Entonces creas un ambiente, una sociedad entre todos. Estamos un poco en la misma sintonía y te hacen más maduro. Luego ante situaciones que no son de tu agrado te hacen estar más fuerte. Ante situaciones que no son favorables en tu carrera. Me levanto por la mañana temprano. Bueno, me levanta mi niña pequeña. Tengo una niña de 3 años y un niño de 1 año. Así que imagínate, en casa no tengo mucho tiempo. Entonces a la mayor la llevo al cole, vengo a entrenar. Algunas veces como aquí, algunas veces me llevo la comida a casa, descanso. Voy a por la niña al cole y por la tarde jugando con los niños y rutina. Es cierto que cuando viajas ya al tener familia echas mucho de menos a los niños. Pero bueno, parte de nuestro trabajo y ese es nuestro día a día. He vivido muchos cambios. Es cierto que el club merecía un título antes, con la gestión que tiene, el trato que nos da los jugadores, a la afición. El título que ganamos hace dos años fue un fruto que aquí vino como agua caída del cielo. Ser el máximo jugador que he compartido en la historia del club, además no es una cifra que tengas muchos partidos, sino en este equipo, en el Villarreal, que es un club tan exigente, que vienen muchos jugadores muy buenos, que siempre tienen que estar a la altura, que siempre estás peleando por clasificarte para Europa para jugar el siguiente año. Entonces, pues bueno, mucho trabajo detrás de ello, pues bueno, con la satisfacción de seguir engordando la cifra. Bueno, vengo de una familia que mis padres son maestros los dos. Incluso cuando yo era pequeño mi padre me dio a mi clase. Es una carrera o una profesión que me atrae. Ya en las prácticas en un colegio aquí de Villarreal, en la consolidación, me gustó mucho ese tiempo y me sirvió también para darme cuenta de que había elegido bien la carrera. Entonces, cuando me retire, pues no sé si he vinculado a lo que he estudiado, vinculado al fútbol. Seguramente llegué dos o tres años en calma, disfrutando de la familia, conocer lo que no he podido conocer. Bueno, nosotros viajamos mucho a diferentes ciudades, pero no conocemos ninguna ciudad. Entonces, también me gustaría conocer muchas ciudades en las que he jugado. Entonces, un par de años en calma y luego he vinculado a algo del fútbol o de la educación.